Y como siempre mis amigos no puede faltar la gente del Tesoro 9 Mi hermano de Lerufo.net Mi hermano de Lerufo, dime Lerufo, ¿todo bien aquí? Tirando para adelante, Miguel Claro que sí, aquí dándole apoyo al desfile dominicano Aquí quiero saludar primeramente a mi hermano Julio Vargas Este es mi colega Este es tu compadre, pero ese es mi hermano Antes de que tú lo conocieras, un saludo para él Y a toda mi gente de San Francisco de Macorí que me apoyan aquí Y que me apoyan allá a través de internet y todo eso Y nada, apoyando aquí el desfile dominicano que fue todo el éxito Pero tú te has convertido aquí en la ciudad de Nueva York Si se puede decir, en el hombre party O sea, hablar de party aquí, bueno allá, en Lerato, Manhattan Hay que pensar en Lerufo.net Eso es lo que la gente dice, ¿no? Lo que pasa es que cuando tú haces la cosa con entusiasmo Todo te sale bien, ¿tú me entiendes? Y eso viene de, que éramos pequeños allá, de Yudul en su tiempo Que nos gustaban salir a janguear para los parties y todo eso Siempre vienen los tequeteques para 809 O sea, estamos invitando a toda la gente que vaya por allá A apoyarnos en lo que queda de este mes Ya en el mes que viene, sorpresa para todo el mundo Bueno, Lerufo, de verdad que nos sentimos contentos Ver el éxito que ha tenido aquí En lo que es la ciudad de Nueva York Un saludo a tu esposa que siempre está contigo ahí Adelante, adelante Mi compañera de Long Time, la amo, la quiero muchísimo Yami, ya tú sabes que siempre te voy a querer Ven mi gente, yo no puedo venir a Nueva York Sin saludar, estar con mi hermano Matute, lo mío, lo mío, lo mío Matute, qué bien ves tú también Roberto Neri, de verdad que ha sido un placer cuando te veo Cuando tú vienes aquí a la ciudad de Nueva York Me siento orgullosísimo siempre Siempre me llama, me busca Matute, dime, estoy aquí Eso se te agradece, viejo Tú sabes que yo te sigo siempre por el internet Por Telenor.com.beo Por otro programa Muchas veces lo puedo llamar Pero otras veces también Tú fuera de la casa Pero siempre estoy en contacto contigo Y tú lo sabes Matute, tú te has dueñado de la ciudad de Nueva York O sea, Washington High Pa' uno entrar a Washington High Tienes primero pedirle permiso a Matute No, mira, Roberto, de verdad Perdón, de la cámara Me cayó algo ahí Mira, de verdad yo lo doy Muchas gracias a Dios Porque me ha bendecido mucho En esta ciudad de Nueva York He crecido bastante Muchas personas también Me han metido las manos Me han ayudado en el sentido De que, por ejemplo Yo voy a los clubes Salgo por la calle Todo el mundo me conoce Me dice Matute esto Lo otro Me dice Matute, estás sin trabajo Ven, trabaja aquí Lo que sea O sea, con una bendición de Dios Gracias a mi gente de 809 Les busco.net Cirilo y toda mi gente A Telenor a ti, Roberto Que siempre me pone buca Me pone activo Matute, a la gente allá De San Francisco Con su saludito Mi mamá Que no se pierde tu programa Vamos a ver acá Oña Pura siempre está ahí Dos programas O el de Roberto Neri Y o el de Roberto Neri Simplemente Ella dice Yo voy a dos programas Esto que le queda O el de Roberto Neri Que es todo lo mismo Así que lo sabe Mami, mi familia Toda mi gente de San Francisco Activo Y dos milleros Gracias a Dios que saliste Hermano Adelante Señoras, continuamos con más Desde el número de las noches Desde aquí Desde el gran desfile De Dominicana Bien amigos De verdad que siempre Visitar la ciudad de Nueva York Es extremadamente excitante Pero hoy es un día Especial porque La dominicanidad Se pone en alto Con lo que es El desfile dominicano Nacional Sin lugar a duda Esta cobertura Que hemos realizado Ha sido posible Gracias A todos nuestros patrocinadores En especial La estación Desde Saco Javier Mi hermano Javier Gracias mil Como siempre Apoyándonos En lo que son Nuestras coberturas Internacionales Nuestra gente De las bancas De Apea De Chilar Y Larito El padre Lo cuadrillizo Gracias mil Por siempre apoyar Nuestras coberturas Internacionales Como también Nuestra gente De Raquel Travel Agency Que dice presente Gracias a ella Estamos aquí En la ciudad de Nueva York Y sin lugar a duda Que nuestra gente De Telenor Sin Telenor No podemos hacer Este trabajo Telenor.com.com.au Telenor también Nuestro canal 10 Así que nos vemos En una próxima cobertura El próximo año Dios mediante Estaremos aquí nuevamente Llevándole Todas las incidencias De lo que es El gran desfile Dominicano De la ciudad De Nueva York Que viva Dominicana Que viva la República Dominicana Que viva Santos Que viva Félix Sánchez Y que vivan Todos los buenos dominicanos De buena voluntad Arradicado aquí En la ciudad de Nueva York Su primo Roberto Neris En una entrega más Internacional Para el toque de queda Nos vemos pronto Bye ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!